Vista de causa GOL 9269, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de artículos terceros, letras A y B, séptimo y octavo inciso primero del Código del Trabajo. Tiene la palabra la relatora de Néstor Céspedes. Muchas gracias señora Presidenta. Certifico que se encuentran integrando la presente sesión de pleno. La presidenta señora Bram, los ministros señores Aróstica, García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, la ministra señora Silva y los ministros señores Fernández y Pica. A fojas uno, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo solicita se declare la inaplicabilidad de normas del Código del Trabajo que contemplan las definiciones de empleador, trabajador, contrato individual de trabajo, como así también la regla de que toda prestación de servicios en subordinación y dependencia hace presumir existencia de contrato de trabajo. Refiere en cuanto a la gestión pendiente que en su contra se ha presentado una demanda colectiva por 18 prestadores de servicios honorarios en la cual solicitan el reconocimiento de la relación laboral, nulidad de los contratos honorarios y condena el pago de cotizaciones previsionales. Dicho proceso se sustancia ante el segundo juzgado de letras del trabajo y actualmente se encuentra pendiente la realización de juicio oral fijada originalmente para el mes de mayo y luego reagendada para el mes de septiembre, el cual fue suspendido por resolución que admitió a trámite el pasado 16 de septiembre. Como conflicto constitucional, la requerente señala que estas normas infringen los principios de juridicidad y legalidad del gasto en cuanto mediante su aplicación se reconocen facultades de contratación que dicho organismo no tiene. Destaca que el artículo 100 de la Constitución establece que las tesorerías del Estado solo pagan mediante resolución fundada en la ley o la parte de presupuesto que autorice tal gasto por lo que cualquier pago fuera de tales supuestos como se pretende en la especie resulta inadmisible constitucionalmente. Asimismo, señalan que resulta infringido el artículo 19 número 2 de la Carta Fundamental pues estima que la creación de un nuevo estamento de personas contratadas bajo régimen laboral generará una diferencia de trato en relación a los de restantes funcionarios de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Además, argumenta una infracción al artículo 38 de la Carta Fundamental pues argumenta que el establecimiento de una planta paralela con motivo de una sentencia que acoja las pretensiones de las demandantes vulnerará la carrera funcionaria. Por último, señala que en estos autos acontece una vulneración a la reserva legal infringiéndose con ello los artículos 63 número 2, 14, 65 inciso primero y cuarto número 2 de la Constitución. Ello pues se procedería a la ampliación de la dotación de un servicio público mediante la creación de cargos estables e indefinidos servidos al amparo del Código del Trabajo lo que solo sería posible mediante la dictación de una ley cuya iniciativa corresponda al Poder Ejecutivo. Conferido los traslados pertinentes se hicieron parte los demandantes en la gestión pendiente a foja 188 y exponen que en caso de acogerse el livelo en los hechos los requeridos deberán seguir prestando servicios críticos de manera permanente e ininterrumpida sin derecho a cotizaciones previsionales ni derecho alguno contemplado en el Código Laboral debiendo regirse por un convenio que niega la relación de su situación de trabajo. Lo anterior implica a su juicio la posibilidad de perpetuar el incumplimiento por parte de la Administración Pública de sus obligaciones y la vulneración de sus garantías. Estiman que una sentencia estimatoria de esta magistratura atentará contra la igualdad ante la ley pues quienes cumplan con los requisitos para configurar una relación laboral deberán someterse al falso estatuto de honorarios profundizando una situación de precariedad laboral. Sostienen asimismo que la integridad psíquica de los requeridos se verá afectada pues es una aspiración legítima de quien vende su fuerza de trabajo obtener estabilidad en el empleo. De ahí sostienen, tiene sentido la subordinación de los afectados quienes pese a ello no podrán alcanzar estabilidad en el empleo. Por último, enfatizan que existirá una desigual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos pues los requeridos quedarán en la imposibilidad de buscar la declaración jurisdiccional de su vínculo con el servicio creándose un trato diferenciado para con otras personas que sí han logrado obtener resoluciones judiciales afirmativas en tal aspecto implicando ello igualmente una verdadera negación de justicia y del derecho de petición. Es cuanto puedo señalar, señora Presidenta. Gracias. Por la requerente, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo representada por el Consejo de Defensa del Estado y hasta por 10 minutos tiene la palabra Don Jorge Escobar. Su micrófono. Tiene la palabra. Gracias, señoría. Con la venida de su señoría excelentísima le hago nuestros autos en representación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ex CONICIT, solicitando, por cierto, como ya se señaló, que se acoja a nuestro requerimiento de inaplicabilidad uniconstitucional. Debo comenzar señalando, en este alegato, debo comenzar explicando que el Consejo de Defensa del Estado, como ustedes saben, no es común que presente requerimientos de inaplicabilidad. De hecho, hemos presentado muy pocos requerimientos. Fue una decisión que se adoptó luego de un estudio, de una maduración de los antecedentes por el Consejo Pleno. Una decisión que tampoco es fácil. Se analizaron todas las variables y este caso finalmente nos forzó a hacerlo. Luego de, por cierto, fracasar una negociación, miras a tratar de lograr un proceso de transacción que fracasó. No voy a dar detalles de eso, naturalmente, porque se encuentra bajo el secreto profesional. Pero lo que sí puedo decir es que hubo intentos porque eso consta en el expediente. Hubo un llamado a conciliación. No se logró acercar las partes y finalmente nos vimos obligados a presentar este requerimiento de inaplicabilidad como última medida en esta etapa que nos encontramos aún en primera instancia a puertas que se lleve a cabo la audiencia de juicio. Y lo hicimos principalmente, señoría excelentísima, porque nos asiste la más profunda convicción que nos encontramos frente a un problema que afecta ni más ni menos que al orden institucional, a los pilares sobre los cuales se constituye el orden, se conforma el orden republicano. Aquí, en definitiva, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros requerimientos similares que se refieren a la materia oral, nosotros no estamos cuestionando la competencia de los juzgados del trabajo, las normas de inaplicabilidad y inaplicabilidad estamos solicitando son diversas. En la gran mayoría de otros requerimientos lo que se apuntaba era el artículo primero del Código del Trabajo. Nosotros aquí, como ya se escuchó, estamos alegando y solicitando la inaplicabilidad del artículo 7-8 del artículo 3-0, no del artículo 3-0. Los preceptos constitucionales en los que se fundan también nuestros requerimientos son distintos a los que se han presentado con anterioridad y que principalmente se enfocaban en el artículo 6 y 7 de la Constitución, o sea, solamente en el principio de jurisdicción, pero no hablaban sobre la problemática de la igualdad, el rompimiento del principio de igualdad que se genera, la problemática de la carrera funcionaria, la legalidad presupuestaria o la reserva legal. Nada de eso está presente. Pero lo más importante, señorías, es que aquí nos encontramos en un caso novedoso, porque aquí estamos frente a una demanda colectiva, primero. Segundo, es una demanda colectiva respecto de personas que tienen honorarios vigentes y lo que solicitan es la declaración de laboralidad. Vale decir que la relación jurídica que los vincula con el órgano estatal quede regida hacia el futuro y de manera indefinida por las normas que rigen en el ámbito privado. Eso es lo que se pretende. Tanto es así que en el petitorio se solicita que se declaren la nulidad de los actuales contratos de honorario y luego de anularse, o sea, privarse de efecto a los contratos de honorario vigentes, se han reemplazado, o sustituido por contratos de trabajo que se pide, se condene al director de la ANIL a suscribirse respecto de cada uno de los actores. De esta suerte, señoría exalentísima, es evidente que aquí lo que se busca es la configuración de una suerte de planta paralela en un órgano estatal, una planta nueva, regida por normas del orden privado, del orden laboral privado, dotada de estabilidad, permanencia y duración indefinida. Pero, y aquí está el problema constitucional, esta nueva planta, esta dotación al interior de la ANIL no tiene su origen en una fuente legislativa, no hay precepto legal alguno que le dé nacimiento y la regule. No, lo que se pretende es que la fuente de esta planta paralela sea una decisión jurisdiccional, o sea, la sentencia que viste el juzgado al trabajo cogiendo la arma. Se invoca por la parte contraria que aquí debe atenderse al principio pro-homine y al rol protector de la dignidad de la persona de las normas constitucionales. No puedo estar más de acuerdo con esos principios, efectivamente existen, pero no debe olvidarse que la protección de la dignidad de la persona presupone como cuestión elemental que los órganos estatales respeten la institucionalidad. pues de lo contrario caemos en una situación caótica donde quedaría solamente la discrecionalidad y la arbitrariedad, cada cual podría decir, bueno, dado que aquí se está gestando de alguna forma la dignidad de la persona, entonces opto por una solución sin importar si esa solución se adhiene o no con el derecho. De eso precisamente es lo que estamos hablando. La contraparte pretende que se juzgue a nivel constitucional o más bien que se juzgue la armonía de la solución que propone para el caso sobre la base de las intenciones, sobre la base de los objetivos que estima loables, cuando ese no es el problema. Aquí lo que se tiene que juzgar y examinar es si la solución que propone sobre la base de los preceptos que son normas de sesorio litis, que son normas llamadas a resolver la controversia, si acaso esa solución es coherente y armónica con el texto de la carta fundamental. Pues si no lo es, lo que corresponde hacer es resolver su inaplicabilidad. No me cabe ninguna duda que el error principal en que incurre mi contradictor es que insiste en pretender que esta causa se resuelva como si estuviésemos hablando de trabajadores del ámbito privado y de una empresa particular, desconociendo las consustanciales y fundamentales diferencias que existen entre la regulación en el ámbito público y privado, diferencias que además han sido reconocidas en reiterados fallos de este excelentísimo tribunal, por nombrar solamente algunos, en el ámbito privado rige la autonomía de la voluntad, en cambio que tenemos juridicidad estricta. la solemnidad es muy importante, como decía Polina Kelly, es garantía para el administrado. La formalidad, el formalismo no es solamente burocracia, tiene un sentido y ese sentido es un sentido garantista. En cambio, el derecho laboral es por esencia consensual. Quiero anotar además que aquí no nos encontramos frente a un problema de mera legalidad como podría eventualmente pensarse. Es claro que la definición de la calificación jurídica de un contrato es sin duda un problema de fondo que no le corresponde a la judicatura constitucional. En eso estamos de acuerdo. Como por ejemplo si se litiga acerca de un contrato de arrendamiento como dato, permuta, leasing, en fin, ahí no hay un problema constitucional en alguno. Pero la pregunta relevante es otra. ¿Qué ocurre cuando aquella alternativa de recalificación que se propone por el demandante y que tiene cierta probabilidad de éxito considerando además los fallos de unificación que ellos mismos citan que provienen de la cuarta sala? Bueno, ¿qué ocurre cuando esa alternativa es contraria a la norma constitucional y orgánica constitucional? Bueno, ahí estamos frente a un caso genuino de control concreto de constitucionalidad que exige necesariamente que se ponga un freno a este avance ya desmesurado de esto que se ha venido a llamar la laboralización de la función pública. O sea, simplemente aquí ya no se quiere aplicar esta laboralización de la función pública como un método indemnizatorio para solucionar o más bien otorgar indemnizaciones a aquellos prestadores de servicios que han sido vinculados. No, aquí es muy distinto. Aquí lo que se pretende es establecer la aplicación y tampoco estamos en una aplicación parcial como en el caso de la tutela donde lo que se busca es aplicar supletoriamente los artículos 485 y siguientes del código del trabajo respecto a los funcionarios. Aquí lo que se pretende es aplicar todo el código del trabajo del artículo primero hasta el último con todas las consecuencias que hay. De esta suerte estimamos nosotros que hay una infracción muy clara y muy nítida al principio de la jurisdicción. Si la NID estaba hoy y estaba antes también imposibilitada de celebrar el contrato de trabajo porque no existe autorización legal nos parece indudable que la sentencia no puede otorgar aquella dispensa que el legislador no le ha dado. El proceso laboral tiene muchas virtudes, tiene defectos también, pero algo que no es el proceso laboral es que no es un catalizador que pueda transformar en lícito y constitucionalmente armónico dentro del proceso laboral aquello que fuera de él es completamente ilegal. Si el director de la NID no puede celebrar un contrato de trabajo porque las normas legales no se lo permiten, ¿cómo podría ordenar el juez que lo haga? Ahí evidentemente el límite de eso es precisamente la carta fundamental. Nuestra contraparte intenta invertir el argumento y dice no, es que aquí el que ha incurrido en la antijurisidad en realidad es el órgano público porque el órgano público celebró contratos de trabajo y yo solamente estoy pidiendo que no estoy pidiendo la reconversión dice el demandante estoy solicitando que se reconozca en una sentencia declarativa una realidad que fue construida y forjada por el órgano público. Ese argumento es falaz es incorrecto ¿por qué? Porque primero lo que se pasa por acto es que no es verdad o sea las contrataciones se hicieron de acuerdo al artículo 11 lo que pasa es que se hace una lectura errada del artículo 11 el artículo 11 contiene hipótesis distinta por un lado habla de la hora accidental o no habitual en su primero y cometido específico en el inciso segundo no son requisitos copulativos el demandante pretende leerlo como requisitos copulativos pero la letra de la ley del sentido de la ley es claro y no corresponde desatenderlo como dice el artículo 19 del codice pero bien ese es un problema interpretativo que está ajeno a esta serie lo concreto aquí es que los hechos están subordinados a la norma jurídica y no al revés la dinámica fáctica no crea ni modifica derechos ni a una pretexto de circunstancias extraordinarias como dice el artículo 7 por tanto no es cierto que el hecho de haberse desarrollado la prestación de servicios con ciertas características por esas solas circunstancias estaríamos frente a un contrato de trabajo que requiere declaración porque si eso es así podríamos predicar exactamente lo mismo respecto de los cientos de funcionarios miles de funcionarios que se encuentran a contrata no está regido por el contrato está la contrata tiene subordinación tiene dependencia tiene la remuneración entonces podríamos decir bueno transformemos todo eso en el contrato de trabajo también la problemática es que o estatuto jurídico corresponde al órgano jurídico y cuál no ese es el punto luego y con esto ya voy cerrando señoría excelentísima la infracción al principio igualdante de la ley que aquí el demandante también intenta investir el argumento y dice no aquí hay una infracción respecto de mis representados mis representados son quienes se ven afectados en su garantía de igualdad ante la ley porque se encuentran en una situación de precariedad en comparación con los restantes trabajadores que se rigen por el código nuevamente un error porque el cotejo para los efectos del artículo 19 número 2 como ustedes muy bien saben tiene que hacerse entre pares entre iguales situaciones iguales tienen que tener tratamiento normativo idéntico por tanto lo que corresponde hacer es comparar la situación de los funcionarios de la NIR con los funcionarios de la NIR los prestadores de servicios de la NIR con los prestadores de servicios de la NIR la NIR nunca ha habido contrato de trabajo ni personas contratadas bajo este régimen jurídico especial por tanto si se les concediera ahí se generaría precariedad no hay precariedad todos estos demandantes gozan de un buen nivel de ingreso todos por sobre el millón cien mil pesos y un nutrido catálogo de derechos reconocidos en sus respectivos contratos que es el máximo que se le puede dar de acuerdo a la ley de acuerdo al estatuto administrativo y con arreglo a los dictámenes de la Contraloría tienen beneficios de capacitación tienen permisos parentales tienen viáticos tienen reajuste tienen vacaciones de hecho son justamente esos elementos los que después se pretenden utilizar para tratar de construir los indicios de laboralidad entonces ¿dónde está la precariedad? no hay precariedad alguna otro tema interesante es al analizar y con esto ya es finalmente lo último que voy diciendo la negación del acceso a la justicia aquí no hay una negación del acceso a la justicia lo que nosotros simplemente hacemos es negar la posibilidad de que se implemente una solución que sea contraria a la Constitución que eso es finalmente el sentido de la inaplicabilidad entonces yo veo que mi contraparte no es que esté en contra de nuestro requerimiento de inaplicabilidad está en contra de la inaplicabilidad como herramienta finalmente ese es el rol o sea excluir de la solución del caso aquella alternativa que es contraria a la carta fundamental que nosotros es precisamente lo que la integridad psíquica que se menciona simplemente me parece que no amerita mayor comentario la estabilidad en el empleo no es lo mismo que la inamovilidad y por tanto tampoco vemos que pueda aportar mayores antecedentes las alegaciones que se formulan en ese sentido es cuanto puedo señalar muchas gracias gracias a usted por lo requerido y hasta por 10 minutos tiene la palabra don Juan Carlos Miquinosa muy buenos días señoría excelentísima con su venia doy comienzo a mi alegato solicitando se rechace el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por el Consejo Pensal de Estado por los siguientes fundamentos en primer término esta parte requerida entiende de que este es un debate que tiene que ser ponderado en un sentido amplio porque aquí a diferencia de lo que plantea mi legítimo contradictor no solamente estamos debatiendo acerca de si el artículo séptimo y octavo del código del trabajo infringe o no la normativa constitucional sino que también es parte integrante de este debate y de hecho de manera sustantiva cuál sería el resultado material para los requeridos que eventualmente se acoja este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de hecho de suyo esta es una interrogante que para vuestra señoría excelentísima ha sido muy importante de hecho la única pregunta que se le hizo en paz admisibilidad a estos litigantes fue cuál sería la relación jurídica en que quedarían los requeridos en el caso que se acoja esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y acá la respuesta es muy clara más allá lo que plantea la contraria la respuesta es que los requeridos van a tener que seguir prestando servicios permanentes ininterrumpidos sujetos a observaciones sujetos a órdenes evaluaciones pero sin cotizaciones previsionales ahí está la precariedad sin un reconocimiento de relación de antigüedad laboral sin intermediación para años de servicio ante su despido sin causales en eventual despido sin intermediación sustitutiva o sea sin ningún derecho del cuerpo normativo código del trabajo teniendo que sujetarse inexorablemente a estos convenios entre comillas de prestación de servicios que evidentemente establecen una precariedad al respecto por lo tanto entendemos que cuando pretendemos que esto se analice en un sentido amplio estamos intentando vincular este debate precisamente con los elementos que informan la carta fundamental que como bien sabe señoría excelentísima son la protección de la dignidad y los derechos fundamentales de la persona humana por lo tanto a la luz de estos elementos a la luz de estos principios formativos la carta fundamental ¿es exigible que los requeridos tengan que soportar los efectos del incumplimiento constitucional ilegal del servicio? porque fundamentalmente eso es lo que ocurriría si este requerimiento en aplicabilidad se ha acogido tendrían cierto que soportar las consecuencias perniciosas de este incumplimiento flagrante y diario que se hace la constitucionalidad ilegalidad por parte del servicio ni representados los requeridos y además de esto los requeridos quedarían además sin ninguna posibilidad de poder resolver su problemática ante la autoridad jurisdiccional y además y esto es muy importante y lo quiero recalcar su idea excelentísima se dotaría por parte de esta su idea excelentísima de una validez a estos actos administrativos que son los convenios de prestación de servicios se les dotaría de una validez que no es tal porque esto es muy importante y esto es el meollo del asunto la única forma de poder dotar de validez a un acto administrativo es observando el principio de legalidad es observando la primera investida regular de su integrante actuar dentro de su competencia y en la forma que la ley prescribe y más allá de lo que plantea la contraria el artículo 11 del acto administrativo es clarísimo plantea de que solamente se puede contratar sobre la base de honorarios profesionales para servicios que son específicos y de manera esporádica y acá se tiene a personas por un promedio de 6 años de forma interrumpida recibiendo órdenes y con indicio de laboralidad clariza que de hecho la contraria ha reconocido señalando de que no existiría una verdadera precariedad y lo que plantea respecto a los cometidos específicos del inciso segundo de Perogrullo el mismo inciso segundo del artículo 11 lo establece cometidos específicos cómo hacer específico un cometido que se realiza por una persona de forma interrumpida durante un promedio de 6 años por 18 personas evidentemente no hay cometido específico entonces el punto es el principio de legalidad ha sido vulnerado fundamentalmente por el servicio por lo tanto no es posible el poder interpretar una resolución que acoja este requerimiento de forma apegada con la protección de la dignidad y los derechos de las personas porque una resolución que acoja este requerimiento dirigiría inmediatamente a que los requeridos tengan que soportar las consecuencias negativas de este incumplimiento constitucional y legal del servicio entonces acá la pregunta no es qué pasa si es que la resolución o la solución que nosotros proponemos es una solución que podría vulnerar los derechos fundamentales acá la pregunta es qué pasa si el servicio vulnerado el artículo séptimo el principio de juridicidad y se quiere reconocer entonces que existe una situación que evidentemente es perniciosa y que vulnera la dignidad de los derechos de las personas por lo tanto no podemos nosotros ahora alegar que tenemos que cumplir el servicio tenemos que cumplir el principio de legalidad como servicio cuando en rigor se ha incumplido derechamente de forma flagrante diariamente ese es el objeto de este asunto por lo tanto cualquier tipo de resolución que acoja este requerimiento en aplicabilidad va a ser contrario evidentemente al principio pro homina al principio por persona porque este principio que entre nosotros es una orientación filosófica que está extendida entre nuestra doctrina en palabras de Noguera Alcalá en su trabajo bloque de constitucionalidad supone interpretar cualquier fallo en materia jurídico constitucional de la manera que protege de mejores personas los derechos fundamentales y que tienda al mejor disfrute de los mismos evidentemente se opone que la constitución tiene que ser entonces interpretada de una manera unitaria o sea reclama una interpretación sistemática y coherente que tenga como fin último la protección de la dignidad de los derechos de las personas y precisamente eso es lo que se vulneraría con una resolución que acoja este requerimiento toda vez que en primer lugar ya lo hemos señalado habría una clara denegación de la justicia porque esta problemática ya no podría ser solucionada por la autoridad jurisdiccional como legítimamente pretenden lo requerir por otro lado evidentemente existe una vulneración del artículo 19 número 2 de la carta fundamental evidentemente ¿por qué? porque si cumplen todos mis representados con los requisitos del artículo 7 y 8 del código del trabajo y por lo tanto existe una relación laboral ¿por qué tendrían que inexorablemente tener entonces que renunciar a estas perrogrativas establecidas en el cuerpo normativo del código del trabajo cuando existe por otro lado personas dentro del territorio nacional que cumpliendo con estos mismos requisitos se pueden gozar de estas prerrogativas por otro lado el artículo 19 número 3 la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos se estaría negando la posibilidad de que las personas puedan obtener resoluciones judiciales que solucionen la problemática en circunstancia de que personas que trabajan en el mismo servicio la NIT ex conisit ya han tenido resoluciones en esta misma materia de forma análoga así el segundo juzgado le da el trabajo el mismo tribunal que está conociendo la presente causa en la causa O6805-2018 ya dictó una sentencia definitiva al respecto donde se rechazó a nivel de indemnización la demanda pero se reconoció que entre la actora y la actual ANIT existe una relación de carácter laboral por lo tanto entiende esta parte en conclusión de que es de un valor absoluto a nivel jurisprudencial que se rechace esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad porque esa es la única manera de encontrar una verdad jurídica en esta materia y de poder acercarnos a la vereda del imperio del derecho en esta situación que los requeridos querían es todo cuanto puedo decir sería excelentísimo muchas gracias gracias a usted señora ministra si los ministros tienen preguntas señores abogados no hay dos preguntas ha terminado la vista de la causa muchas gracias muchas gracias felicidades para todos gracias a todos gracias a todos